La palabra el asambleísta Mauricio Proaño Buenos días, señora presidenta, compañeros, compañeras asambleístas Una de las cuestiones que siempre hay que ponerse como interrogante En el mundo el tema de alimentación es un tema complicado de resolver En la parte continental está reduciéndose la superficie agrícola Está aumentando la población que necesita consumir alimentos El futuro sería menos tierra, más gente y más problemas de alimentación Pero, por ejemplo, en el país tenemos una cuestión muy importante Como decía la presidenta de la comisión Tenemos un mar de más de cinco veces del tamaño del parte continental Y es donde se puede cubrir esas necesidades futuras de alimentación Solo para tener en cuenta algunos datos Entre el 61 y el 2016 El aumento anual promedio de consumo de pescado comestible fue de 3.2% Cuando uno compara con el incremento de la población Que sería un problema en la parte de continente Le superó Porque apenas el crecimiento poblacional creció en 1.6% Además, nuevamente se puede observar Que las carnes procedentes de animales terrestres También crecieron en 2.8% Es decir, la pesca incrementa más De lo que puede producir la parte continental Y eso ayudaría fácilmente a cubrir necesidades de alimentación y nutrición De las personas, de los hombres y mujeres de los países y continentes También se demuestra con el tema de consumo de pescado comestible Del 61, que era un promedio de 22 Un per cápita de 9 kilogramos por persona Aumentó al 2015 a 20.2 kilogramos por persona Esto es un crecimiento importante Y se espera en el futuro que siga creciendo este per cápita A nivel de la población en consumo de este alimento Y podemos ver también un dato importantísimo Que la proteína animal que se ha consumido Más o menos en el mundo El 17% está dado por el pescado Y esto en proporción Más o menos del 20% del aporte que se ha dado a la población De proteína ha sido para unos cerca de 3.200 millones de personas Ese es el potencial que tiene lo que es la pesca Cuando hablamos de producción Es importante, en el 2016 alcanzó lo máximo histórico en producción 171 millones de toneladas Que de estas, el 88% se utilizaron para consumo humano directo Y en el gráfico podemos ver Aunque se estabiliza por los 90 la pesca Pero nace la acuicultura Y la acuicultura hace también que siga creciendo Este potencial de producción en el futuro Que se va a dar en el mundo Es por eso que la FAO y Naciones Unidas Indican que el potencial De lo que es la producción pesquera en el mundo Puede ayudar fácilmente a cubrir las necesidades Y tener un mundo sin hambre Y lucha contra la malnutrición Un tema importante también Si pasamos por favor El tema de embarcaciones Cuando uno revisa la información sobre esto Embarcaciones de pesca, con y sin motor Encuentra que en el continente asiático Son los que más embarcaciones tienen Y en el último reporte de FAO Habla de 44 mil 600 embarcaciones de pesca Y también cerca de un 2% son pescadillas de mayor calibre Como que meden más de 24 metros Esto es la presión que existe en pesca a nivel del mundo Y es por eso que hay problemas En cuanto en zonas donde ya existe sobrepesca Comienza a disminuir y salir las embarcaciones A otros países, a otras zonas Para poder hacer la pesca Y de una manera totalmente ilegal ¿Cuáles son los problemas que tiene especialmente la pesca? Primero uno puede ver las estadísticas Desde 1975 al 2015 Las zonas sobreexplotadas van en incremento Van en incremento Y eso se debe mucho a lo que son la pesca también La pesca ilegal, la no declarada y la no reglamentada Esto se tiene que parar porque si destruimos este recurso de mar Podemos tener problemas en el futuro para la alimentación Por eso la pesca ilegal no declarada y no reglamentada Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura La pesca ilegal no declarada y no reglamentada Es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado Lo que equivale a un valor económico estimado Entre 10 y 23 millones de dólares Para reducir este impacto hay una meta Una meta que se implementó en las Naciones Unidas La meta 4 del Objetivo 14 En la cual insta a los gobiernos a regular eficazmente la explotación pesquera Y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada, no regulada Y a las prácticas pesqueras destructivas para el año 2020 Y tenemos un camino No solamente queda en un acuerdo Por eso es la importancia de firmar este acuerdo Hasta el 2016 se decía que deberíamos en los países que tenemos esta voluntad De ya firmar y entrar en vigor ya este acuerdo Sobre las medidas de Estado Y lo que es desalentar la eliminación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada Porque pasaríamos a un siguiente paso que el 2020 Que es ya la ordenación sostenible de los ecosistemas marinos En donde se pone fin ya a la pesca, a la sobrepesca Y a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada Pasando al 2025 A la reducción ya Trabajar en el tema de contaminación por sobrepesca y contaminación E incorporar también lo que es el pescado a las políticas de seguridad alimentaria y nutrición Y la meta llega al 2030 En donde ya existe una proyección a los aumentos beneficiosos económicos Para lo que son los pescadores y también la uso sostenible de los recursos del mar Por eso con estos datos podemos ¿Por qué aprobar este acuerdo? Y creo que uno de los temas importantes es el fortalecimiento de la gobernanza Es indispensable que el Estado ecuatoriano después de aprobar el acuerdo Establezca leyes, estrategias, planes nacionales y locales Para erradicación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada Con pilares centrales del concepto de desarrollo sustentable Y el principio de precaución para promover la conservación y el uso de los recursos pesqueros Temas por ejemplo internos que se tiene que después del acuerdo Es la parte normativa local Es esta relación que existe entre grandes industrias pesqueras Y también con la pesca artesanal A veces puede darse cuestiones de abusos Y en esto tiene que haber una normativa y tiene que regular el Estado Para que en este momento se dé lo que es una pesca sustentable Y que traiga beneficios Tanto a los pequeños artesanales como también a la industria en el país Otro de los puntos importantes Con el acuerdo se puede implementar procesos de control de pesca ilegal Así como proveer incentivos administrativos y financieros A las organizaciones locales de pesca Para evitar la reducción de la producción económica Y establecer procedimientos interinstitucionales Para la autorización de ingreso de barcos pesqueros industriales Al igual que para su inspección También se puede aprobar este acuerdo Porque las medidas de acceso a mercados Ayudaría en esto al país Con el acuerdo se puede profundizar la imposición De medidas de acceso a mercados Para combatir la pesca ilegal No declarada y no reglamentada Es especial la rastrabilidad de los productos pesqueros Es decir, la capacidad para seguir el desplazamiento De un alimento a través de una o varias etapas específicas De su producción, transformación y distribución Con el objetivo de denegar el acceso a productos capturados Mediante la pesca ilegal no declarada y no reglamentada Además también podríamos tener el apoyo Tiene un minuto asambleísta Sí, gracias Cooperación entre países Será provechoso para Ecuador el acuerdo Para el intercambio de información Con el objetivo de establecer un sistema regional De interconexión de información Sobre buques pesqueros industriales De esta manera se podrá compartir información Sobre las embarcaciones Que han incurrido en prácticas De pesca ilegal no declarada No reglamentada Con el detalle de la información histórica Sobre las embarcaciones Sus autorizaciones De negaciones de entrada A puertos Y datos de inspección y vigilancia Nuestra responsabilidad creo Es contra la pesca ilegal No declarada y no reglamentada Porque esto traerá beneficio A todo el sector pesquero En especial a los pequeños Y a los artesanos Que hacen de su vida El mar De su vida la pesca Y también contribuyen a la alimentación Y nutrición del pueblo ecuatoriano Muchas gracias Gracias